Flashback Producciones presenta al primerísimo primer actor, animador, conductor, etc, etc, Kimono Kistoy. A la acoriciada actriz, conductora de televisión y musa inspiradora, Yoshi Tezako Mokito. A la protagonista de Godzilla vs. Ultraman, Kimi Komo. Al experto en artes marciales y primo lejano, bien lejano, Demel Cochita, tomemos la foto. Y al actor invitado, el verdadero interior de Barney, Torito Mikomo. Cuando el sol naciente alumbraba un lejano, pero bien lejano, poblado de Kioto, Japón, dos lindas guerreras planeaban la forma más segura de obtener más likes en Facebook. ¡Ah, Kiko! ¿Viste Ampai de Shogun? Eso le pasa por ardilla. ¡Cariente! Mi cámara, Kiko. Voy a enseñarte mejor técnica de surfi. Poniendo cámara de surfi, bien arriba, que se vea escote. Más pechereque, más likes. ¡Yeeeh! ¡Surfii! Hashtag, malcriada de trombe. De ahí colgamos, vamos. Vamos a buscar a Bruno Chan, va a enseñarnos a bailar Caballito de Paro. Caballito de Paro. Caballito de Paro. Yo ya estoy preparada, bailando hasta abajo con kimono. Era fiesta, causando sensación. A ver, cásate Bruno Chan. ¡Bruno Chan! ¡Bruno Chan! Ir al baño con un espada, peligroso. Casi me quedo sin tamago. Periódico de hoy, marquería. ¡Bruno Chan! ¿Qué hará Chan? ¡A Kiko Chan! Vamos, vamos. Preparando para fiesta. Bairando Caballito de Paro. ¡Vamos! ¡Caray, me gusta! ¡Sake, saque! ¡Te quira! ¡Sake, saque! ¡Te quira! ¡Pero ahora pronto! ¡A la señora Tomiko! ¡Sí! ¡Señora Tomiko! ¡Girón! ¡Él había regresado! ¡A Kiko! ¿A Kiko? ¿A Kiko? ¿Mucho Katsudon? ¡Inseguridad ciudadana! ¡Chapa tu choro! Seguro mucho sushi, kagas agua. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde es tanto Miko Espana? ¡Panazo! ¿Dónde es? ¡Ay, qué silencio! ¡Tú! ¿Tú? No, Kiara, el señor... ¡Tú! ¿Qué dijo? ¿Entendiste algo, Chiqui? Yo no lo japonés Yo tampoco ¡Argüita sí! Kiko, saca la cámara Foto para Facebook ¡Taguearon! Esta no te la esperas, ¿ah? Acabó, pira ¡No! ¡No, no! ¡Chiqui, ayúdame! Espera ¡Starbucks! Grate, machá Vamos, vamos, vamos ¿Siguen peleando? ¡Ya aburanse, hombre! ¡Chiqui! ¡Ayúdame! ¿Qué pasa? Deja de tragar, hombre ¿Puedes dejar de comer y venir? ¿Qué pasa? ¿Me haces un favorcito, chiqui? ¿Qué cosa? ¿Puedes saltar? ¿Estás seguro? Salta, salta ¿Estás seguro? Totalmente ¡Sashimi! ¡Ya! ¡A некотор... La salve nuevamente. Grate, macha, hermano, obrigado. ¿Todo bien? ¿Algo más? Hermano, ¿sabes qué necesito? ¿Qué quieres ahora? Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Y así, el malo murió otra vez. Y los cuatro se fueron a bailar a la fiesta cochillola. ¡Ay!